Bueno, nosotros no solo hemos determinado la extensión del ciclo lectivo, sino que hemos propuesto todo un plan de mitigación por los días perdidos de clase, que llegan al 50% durante este año, contando todo, ¿no es cierto? Los días de paro, ausentismo docente y algunas otras actividades que han hecho que no tengamos clase. No solamente hemos extendido el ciclo lectivo, sino que hemos dispuesto algunas acciones, como por ejemplo los días sábados va a haber actividades para los alumnos de primero y segundo año, no solo de refuerzo y apoyo que tenemos durante toda la semana, fortaleciendo las clases de apoyo en la semana, pero los días sábados con grupos de estudio en las asignaturas troncales que son matemática y lengua y literatura. Asimismo también vamos a disponer en enero que nuestros alumnos tengan cursos intensivos para solidificar los contenidos del año. Nosotros también tenemos un programa que se llama La Escuela Te Acompaña, que durante enero les da clases a los alumnos que no han podido completar el año y tienen la materia a las mesas de examen de febrero. Pero este año ponemos clases opcionales para los alumnos para que vengan en enero y puedan comenzar el año que viene con los contenidos solidificados en las materias. En general, año a año, ¿qué fecha terminan los alumnos en Pelagini? En general, nosotros estamos terminando el año el 16 de noviembre. O sea que prácticamente lo extienden un mes más, hasta el 14 de diciembre. ¿Cuánto tiempo 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 ¡Gracias!